Los nueve julinos somos realistas. Ese es el perfil de nuestra gestión. A pesar de las dificultades que trae aparejado la decisión del Gobierno Nacional de cortar con la obra pública, queremos poner en valor la importante decisión que tomó el Gobernador Marcelo Rego de reactivar con fondos provinciales obras de infraestructura en la provincia. Y agradecer también al Ministro Fernando Perea y a todo su equipo de trabajo por recibirnos y permitirnos gestionar que ingresemos en esta primera estapa de obra pública para la finalización de las 135 viviendas en el Distrito La Majadita, que darán respuestas a los vecinos del loteo de calle 5. Muchas gracias a todo el equipo del Ministerio de Infraestructura y particularmente al Gobernador Marcelo Rego. En materia de educación y formación, ya hemos dictado y seguiremos haciéndolo talleres de inteligencia artificial, taller de herramientas para la búsqueda de empleo, vinculando el taller de coaching para emprendedores. En esta misma línea seguimos apostando al emprendedor local y aportando herramientas para su desarrollo, con talleres de marketing digital, taller de fotografía para redes, taller de ventas por internet y taller de inteligencia artificial para el trabajo. Aquí quiero agregar la importancia que tienen nuestros emprendedores y pequeños productores, a quienes además de las distintas instancias de formación, también garantizaremos los espacios y ámbitos de ventas a través de las ferias permanentes y en la participación en cada actividad social y cultural, aportando al desarrollo de la economía familiar en momentos como los actuales muy difíciles. Gracias.